que Juana nos ofrezca tantas oportunidades. Así está el clima de variante y bueno, espero que no estés enfermando como la gran mayoría de las personas. Bueno, ayer platicábamos que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de todas las cosas que somos capaces de hacer con tal de no estar solos. Este tema de tener una relación de pareja pareciera que de verdad es que a todos nos impacta, que todos nos involucramos en situaciones que muchas veces no son agradables, que muchas veces nos generan más conflicto del beneficio o de lo que nos puede, pues sí, hacer sentir bien el tener una relación de pareja. Muchas veces se convierte más en una situación de sufrir que de disfrutar. Entonces, hoy vamos a platicar de esto, cosas que somos capaces de hacer por evitar, por el miedo a estar solos, que es algo que verdaderamente, pues es también una situación muy común actualmente, ¿no? El hecho de, híjole, y es que si me quedo solo, y es que si ya no encuentro a nadie más, y es que si nadie más se va a fijar en mí, o qué va a pasar cuando esté grande, ¿no? Con quién voy a compartir mi vida, o con quién voy a estar, o quién me va a cuidar cuando me enferme. Hay tantas situaciones y tantas ideas que llegamos a tener del por qué mejor quedarnos en esta relación. Ay, ¿por qué quedarnos en esta relación? ¿Mejor? ¿Es mejor que estar solos? ¿O realmente estar solos no es tan desagradable? ¿Tú qué opinas? Tenemos nuestro teléfono en cabina, te lo repito, 682-34-50-619-688-2000. También tenemos nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp, donde con gusto podemos tanto escucharte, si es que nos quieres mandar un mensaje de texto, o también podemos leerte como te sea más sencillo y quieras compartir y participar con nosotros. No olvides que puedes también estarnos viendo en Facebook. Y no olvides que todos los días, todos, todíticos los días, nosotros tenemos para ti un tip que puede servirte para que, al ponerlo en práctica, pues bueno, la sexualidad, la sexualidad es como un buffet, como un menú, donde entre más diferentes platillos sepas cocinar, seguro es que vas a estar, pues, más satisfecho con tu vida erótica. Entonces, por eso es que todos los días tenemos para ti un tip, algo que decirte, algo que sugerirte, y hoy, hoy no es la excepción. Hoy, como todos los jueves, tenemos para ti la tarea de la semana. Y en la tarea de esta semana, lo que queremos proponerte es halaga a tu pareja. Fíjate que en un principio, cuando estamos conociendo a una persona, ponemos mucha atención en aquello que nos agrada, lo remarcamos, lo resaltamos, ¿no? Y estamos constantemente atentos a eso, que esa otra persona nos agrada y nos gusta, ¿no? Incluso lo utilizamos como una estrategia de seducción, de oye, mira, es que esto que tú haces, yo no lo había conocido, yo no lo había sentido, yo no lo había visto, esto haciéndole saber qué es lo que lo convierte en alguien especial para ti. Pero, ¿qué crees? Va pasando el tiempo y nos vamos olvidando de eso. De repente, es mucho más sencillo fijarnos en todas aquellas cosas que la persona no tiene, que la persona ha dejado de hacer y que a veces lo ha dejado de hacer como una muestra de desinterés o también lo ha dejado de hacer porque bueno, la realidad es que la vida va cambiando, ¿no? De repente, tomamos por sentado las cosas y no las valoramos y no ponemos atención a ello. ¿Sabes? Es muy importante halagar a tu pareja. Finalmente, para eso es que estamos unidos en una relación de pareja, para sabernos que pertenecemos, para sabernos importantes para alguien más, para sentir, ¿no? que la otra persona no necesita porque, a ver, nos hablan mucho de evitar la dependencia y es cierto, quizá la dependencia sea algo que se tiene que evitar, pero la realidad es que nadie quiere estar en un lugar donde no lo necesitan y entonces, utilizar el halago y los comentarios positivos hacia tu pareja hará que se sienta realmente satisfecho, satisfecha, amada, valorado, dentro de la relación. Muchas veces, como te lo decía, con el paso del tiempo, las personas creemos que ya no es necesario decir las cosas porque, bueno, ya está implícito en la relación, ¿no? Hay quienes dicen, es que yo no le digo que le amo porque si no le quisiera no estuviera ahí, pero, ¿sabes? Es lindísimo escucharlo. También hay quienes dicen, no, bueno, es que ya debería saber que es el hombre más importante de mi vida. No está de más decírselo. Sin embargo, un halago puede ser una chispa constante que mantendrá viva la llama del amor. Saberse valorado, saberse reconocido, saber que leer es importante a la otra persona, siempre hará la diferencia del por qué seguir con la persona. Yo les he dicho muchas veces, tener una relación de pareja no es una cosa sencilla, es algo que todos los días nos regala retos, nos regala obstáculos, dos cosas cosas que hay que mejorar. Pero cuando existe esta motivación de decir, sí, sí quiero, esta persona es alguien con quien yo quiero estar o esta persona realmente quiere estar conmigo, también te da la oportunidad de echarle más ganas a lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Porque sabes que la otra persona realmente quiere estar contigo. Cuando alguien deja de decirte lo importante que eres, lo que le gusta, lo que le agrada, ¿sabes? Algo muy importante también es la admiración, es algo que no solamente alimenta el alma sino también es una buena estrategia de seducción. El hecho de admirar a tu pareja, de que tu pareja te admire por supuesto que es algo que incita y que hace que te sientas parte de algo importante y que te guste estar con esta otra persona. Entonces halaga a tu pareja, dile aquello que le admiras, esta es tu tarea, ¿qué cosas admiras en tu pareja? Quizá pueda ser muy bueno en su trabajo, quizá pueda ser un excelente padre, una excelente madre, quizá admires la forma en la que pone atención a su cuerpo, la manera en la que habla, los valores que tiene, la motivación que tiene hacia la vida, no sé, hay tantas cosas. A lo mejor como pareja de repente te cuesta trabajo encontrar algo, pero bueno, busca como ser humano, como persona y eventualmente conforme vayas haciendo hincapié en esto, de verdad vas a ver que cada día va a ser mejor. Halaga a tu pareja, esa es tu tarea de la semana. Muy buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Ya saben, este es un programa de radio, ahorita estamos en corte, voy a irme al WhatsApp a ver qué nos han escrito, sus preguntas, sus comentarios, nos las pueden mandar por WhatsApp o nos pueden hablar al 682-3450, nos los pueden escribir aquí por Facebook, por Instagram o también por WhatsApp, 664-123-6969. Un satraje con experiencias de safari como Flightline, caravana, recorridos detrás de escenas y la trasnochada de Roar & Snore. Los safaris salen todos los días en San Diego su safaripark.org. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La cuatro, la recompensa del día. Huevo Blanco Soriana, 30 piezas a 990 con 230 puntos. Así es, Huevo Blanco a 990 con 230 puntos. Soriana Super. Ven y descúbrelo. Solo 9 de noviembre, unidad de limitadas por cliente. Consulta restricciones. Habla Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Hoy los PRIistas pensamos hacia adelante para asegurar que no haya retrocesos en el país. La revolución de hoy es una revolución incluyente y cultural, es pacífica y es intergeneracional. La revolución de hoy es tecnológica y digital. Hola, Neyer, ¿cómo estás? Neyer Heredia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maggie? Me llamo Diego, me encanta. Maggie Díaz, excelente tema. Gracias, gracias Maggie. A Cered Sanders, hola, ¿cómo estás? Gracias Luis por mi mensaje en mi labial. Muchas gracias a Luis, a Cered y a Neyer Heredia. Estamos en corte, ahorita volvemos. 12 con 18 minutos, continuamos con más a través de RCN 1470, la radio que te escucha. Este es tu espacio de cada mediodía íntimamente con Roberto. fíjense que me metieron a un grupo en WhatsApp que no sé ni por qué me metieron al grupo. Hazme el favor. Y me llegan un chorro de mensajes. Les pasa a ustedes también así. 320 Ready Lane, 10 Sentry, despejado cruce peatonal. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Así es, quédate y brindemos, pero de verdad es como quédate y brindemos en esta relación porque queremos estar juntos o porque me superaterra, me espanta el miedo a estar solo o soltero de por vida. ¿Qué cosas estamos dispuestas a hacer? ¿Qué cosas hemos hecho con tal de no quedarnos solteros o solterones o por vestir santos? Oye, ¿te acuerdas de esa historia? Digo, yo sé que la la soltería todavía sigue siendo cuestionada, ¿no? Todavía sigue siendo no lo más agradable para vivir en la vida, pero no sé, me parece que ya no está tan feo, ¿no? Tan gacho, tan gacho, por no decir hinche, ¿no? Como solía estar antes, que era así como y ya se quedó para vestir santos. Yo no estoy para balconear a la gente, pero siempre que puedo nos balconeamos. Entonces, esta historia viene de mi familia, ¿no? Que mi mamá no se había casado a los 22 años y ya le decían que ya estaba para vestirse a todos, ¿no? Ya estaba muy vieja. Y mira, la verdad es que ahora ¿quién carajos piensa casarse a los 20? ¿Qué hubo? Todo el mundo andamos pensando empezar a casarnos como a los 30, ¿no? Pero de verdad, aunque hemos avanzado en muchos aspectos, pareciera que todavía el hecho de quedarte soltero o soltera pareciera eso, o sea, te quedaste, ya sabes, es como no pusiste atención, se te pasó la rifa, no lo hiciste bien, te equivocaste, no eres buen partido, no estás bien buena o bien bueno, no tienes suficiente cartera, qué sé yo, ¿no? Pero pareciera que no es algo que sea deseable. Entonces, desde ahí que sí, cierto, hay personas que se atreven a hacer algunas cosas como incluso entrar en pactos, ¿no? Pactos incluso económicos de, bueno, ¿qué te parece si nos casamos? ¿O qué podemos decir de otras personas que también lo han hecho que ya es cada día menos, Pero personas que lo han hecho porque no vaya siendo que se dude de su orientación o de quienes tienen otra orientación que preferían hacerlo para que las personas no vieran o no supieran de este tipo de cosas. ¿Qué has hecho tú? Todos en algún momento, todos, yo sé que a lo mejor no tienes este súper fobia, trauma, ¿no? De no, no, no quiero, pero a lo mejor en tu historia antes de casarte o actualmente de repente hiciste alguna que otra cosa que dices tú como que ¿no? Todos tenemos alguna historia 682-34-50-619-688-2000 escríbenos y platícanos, es más, ya sé que si no te quieres balconear a ti, pues entonces está bien, balconea algunos de tus amistades, tus amigos, el primo del vecino, ese que también tiene hemorroides, pues bueno, ahora platícanos qué cosas ha hecho que tú dices tú de carajo, nada más con tal de no estar soltera o soltero, ¿qué está haciendo, ¿no? 682-34-50-619-688-2000 Vamos a platicarte, fíjate que de verdad que quiero empezar a decirte que bueno, sí es normal que haya un momento en la vida en la que podamos llegar a tener cierta ansiedad, incluso hay para quienes se les convierte en un tema de angustia, ¿no? El estar solteros por el resto de la vida, pero bueno, la verdad es que cuando esto ya llega a contaminar, ¿no? tu día a día, cuando ya es una situación, una historia que da vueltas en tu cabeza, que se convierte en tu tema, que entonces tu atención y tus actividades del día a día giran en torno a conseguir una pareja, ¿no? más que aprender a estar solo o sola y tener tus propios proyectos y tener un sentido de vida, sino que todo lo encaminas y todo lo enfocas a encontrar esta otra persona que fíjate que a veces me llama la atención porque ni siquiera es encontrar esta otra persona con la cual compartir la vida, muchas veces es simplemente con quien no estar solo o sola y esto no es nada para nada igual, ¿no? Independientemente de cuál sea el proyecto que tú tengas porque a lo mejor pues no tienes un proyecto de vida tradicional de casarte, tener hijitos, tener la camioneta, ¿no? y tener la casa incluyendo las dos mascotas, pero bueno, de alguna forma tienes algún proyecto personal que dices tú, bueno, está chido el que alguien más me acompañe, ¿no? ir de la mano con alguien más, pero en este sentido puede llegar a ser una situación de, oye, o sea, es como ya, ¿no? O sea, lo que no quiero es estar solo o sola y justo ahorita me recuerdan una frase que es como que yo utilizo en consulta de cómo es que a veces las mujeres, ¿no? De repente, bueno, yo esto lo digo porque lo he visto más en mujeres, ¿no? Aunque, bueno, también hay algunos hombres que te diré, este, que de repente las mujeres, ya sabes, ¿no? Conoces a un chavo y de repente, pues no sé, te hace ojitos, te invita a cenar y es como que de plano ya subes el vestido de novia a la cajuela, ¿no? Es como ya estás esperando a que te pida ser la novia y a la semana estás esperando a ver a qué horas, estás buscando la posibilidad, ¿no? Estás ya esperando esta situación de pasar a ser algo más y de verdad, y de verdad es como traer el vestido de novia en la cajuela, es estar esperando a que te digan, ya sabes que incluso hay una frase que decían que es de las que le dicen me quieren que le pongan casa, ¿no? Entonces, hay situaciones que sí llegan a suceder así en este nivel, ¿no? Fíjate que la anuptafobia, anuptafobia, ¿no? Es el miedo a quedarse soltero y este fenómeno es más común en las mujeres que en los hombres por todo lo que implica culturalmente esto de quedarnos a vestir santos, pero a ver, ¿hasta dónde podría llevarnos este tipo de situación? Están muy calladitos, no me van a decir que nadie pasó por esta etapa, por Dios, por la vida, los cravos de Cristo, la rosa de Guadalupe, el manto sagrado y la máscara del santo, ¿no? Por todo esto, claro que sí lo hemos vivido, claro que sí, a ver, no me van a decir que no lo hemos vivido, sí, claro, si uno llega a una idea y dices tú, tu madre, ¿no? Y si sí es cierto, o sea, y si sí me quedo sola o solo, o cuando ya tienes varios meses sin tener pareja, ya sabes, sin que nadie te pele, o tú no pelando a nadie, porque a veces es bien chistoso estas relaciones de pareja, uno dice, es que nadie me pela y la verdad es que no te das cuenta, pero siempre hay alguien detrás de ti y hay alguien detrás de ti, pero claro, tú estás esperando algo en particular o todavía le estás chillando al otro que ni siquiera quiere estar contigo, ¿no? Y ahí estás chillándole al otro y los otros que están detrás de ti, mira, que ni siquiera les dan chance. Sí, ya sé, se están riendo aquí en Facebook por todo lo que dije, pero a ver, neta, todos hemos pasado por esto, ¿acaso quieren que yo me sienta extraña y rara y me digan que nada más yo he pasado por eso? A ver, Leslie, ¿tú no has pasado por esto? Ah, ¿verdad que sí? Ya sé que no estoy tan rara, tan rara. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, me da pena dar mi nombre, pero este... No, tú inventate uno, es lo de menos. Mire, yo siempre la escucho, pero siempre me ha dado pena hablar. No, tú habla, hombre. Este, yo fui una persona, ahorita ya tengo mis años, ¿no? Ya tengo más de 60, pero me casé también porque, por impulsada por mi abuelita. Ay, las abuelitas se pintan solas para eso. Sí, lo que pasa es que fui huérfana desde los 10 años. Ajá. Y me salí a trabajar desde chica, ya no supe escuela ni nada, ¿no? Ajá. Pero siempre que la visitaba me decía, ya cásate, mija, ya estás grande, ya cásate, ¿quién te va a cuidar? ¿Cuántos años tenías, oye, cuando te decía eso? Un, como 16, 17. ¡Mi vida! Ya te decía que ya estabas grande. Sí. Ay, Dios. Porque es uno de rancho y la gente, pues, piensa diferente. Ajá. Y dicen a veces que uno está hecha para la casa y los hijos no le impulsan a uno a estudiar. Para el metate y el petate, ¿no? Exacto. Y entonces... Bueno, salí de ahí porque éramos mucha gente, éramos 10 hermanos. ¿Y los 10? Yo fui la segunda y me dediqué a trabajar más bien para ver mis hermanos. Claro. Y, este, y todavía mi mamá, pobrecita de pilón, pues, ahora ya falleció, pero todavía estaba embarazada. ¿Cuándo se murió tu papá? Sí. Santa madre, o sea, ¿qué iba a ser el onceavo? No, iba a ser el diez. El diez. Ajá. Y yo era la segunda y la primera y la segunda nos salimos a las casas a ver qué hacíamos, ¿no? Ajá. Pero, no, yo no tenía intenciones de casarme, yo me enfoqué en que quería yo sacar adelante a mis hermanos. Ajá. Porque aparte mi madre, pues, este, había sufrido anemia, este... Anemia. No, había perdido como la memoria como cuatro o cinco años. Tuvo amnesia a cuatro o cinco años. Ajá. Pero para ese entonces ya más o menos estaba recuperando, pero estaba embarazada, así que, pues, no hacía caso por nosotros. Ajá. Y las más grandes que éramos dos salimos a trabajar y a ver qué hacíamos por nuestros hermanos. Claro. Pues, en la pobreza, porque no éramos gente de dinero. ¿Y dónde vivían? Ah, en el estado de Veracruz. Oye, me da chance de irnos a una breve pausa, pero no me cuelgues porque quiero saber cómo fue que finalmente te casaste, ¿vale? Sí, está bien. Perfecto, regresamos, que nos estamos quedando con esta muy padre historia. Mira, imagínate, de repente, tu papá muere, tu mamá embarazada y, bueno, con amnesia, ¿no? Sí. Y esperando el décimo hijo. Sí. Y una abuelita que te dice que te tienes que casar. Así es. ¿Cómo determina esta historia? Ya volvemos para que te enteres. Regresamos. Regresamos. Hola, Leonardo de Uruguay. Oye, es que ya no he entrado al Periscope por la señal. Qué bueno que estás por acá en Instagram, Leonardo, me da gusto verte. Héctor, hola, saludos, Héctor. Este, por acá, Lucas, Lucas, saludos, ¿cómo estás? Y Carla, América, sí, Carla, gracias, gracias, porque ya me estaba yo sintiendo como loca de que era la única que le pasaba esa historia, pero qué bueno que te unes a ser sincera y honesta de que no, que nada más, que no nada más a mí. A ver, esto se va a descargar. En tus pasadornos navideños, compra uno y en segundo te lo llevas a mitad de precio. En Soriana, hiper, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta noviembre no se nos digan a mi plástico. Gracias a mi trabajo como ingeniera en informática, he estudiado y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico en mantenimiento, ahora puedo pagar los estudios a mi hijo. Mándeme sus comentarios a nuestro WhatsApp. Ahí está nuestro WhatsApp. Lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Claro que sí, Consuelo. A ver. La verdad es que no te lo puedo dar ahoritica porque el teléfono está conectado acá. Es con el que estoy transmitiendo, pero ahorita en cuanto salga del aire lo doy. Es la autora Rosa Meda. Con gusto lo pongo más al ratito. Vamos a ver si lo puedo sacar acá del celular. Uy, el internet se cayó. que cruzas la frontera San Isidro. ¿Cómo te explico que no puedo llegar a... ...autos del lado izquierdo, 200 en filas, ready lane, 35 en la Sentry, despejado, cruce peatonal. Otario, 11 puertas disponibles, 65 autos en carriles regulares, 220... Estoy viendo a ver si puedo acceder los contactos por acá, pero como te digo que el internet está mal. Si no, ahorita cuando termine el programa, la transmisión con gusto lo pongo aquí en el video. ¿Les gusta mi super dije? Si queda claro mi nombre, ¿le gusta? ¿Le gusta? ¿Qué opinan de mí? ¿Le gusta? ¿Qué opinan de mí? Uy, no me va a dejar. No me deja, Consuelo, porque me pide una clave. A ver. Y nos quedamos platicando aquí con Anónima que nos compartía su historia de, bueno, a temprana edad a los 10 años, su papá muere, su mamá está embarazada del décimo hijo y por cuestiones de salud, pues, bueno, no está al tanto de los hijos. Ella y su hermana mayor salen a cuidar y a buscar el ingreso, ¿no? Para poder cuidar a sus hermanos y su abuelita le dice, tienes que casarte porque ¿quién va a cuidar de ti? ¿Sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Oye, y entonces, a los 16 años empieza tu abuelita con que ya te tienes que casar, que ya estás muy grande y luego, ¿y qué haces? ¿Cómo encuentras marido? No, 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 pues, yo la verdad no estaba enfocada en pensar que me iba a casar. Ajá. No, no quería y de hecho me salió un novio, ¿no? Muy trabajador, pero más grande que yo. Ajá. Él tenía como 25 años y yo tenía 16. 15, 16 años. Ajá. Y me decía, ya te tienes que casar, mira, es un buen partido y no sé qué, trabajador, no fuma, no toma ni nada. Y sí, pues, según yo andaba de novia con él, pero pues en los ranchos ni siquiera nos permitían estar juntos con él, nomás así de lejitos de saludarte y ya. Ajá. En eso me vengo a México y trabajo allí en un taller, me ofrecieron un señor ya grande como de, pues, casaba al señor como de 70 años, tenía un taller de reparación, de restauración de piezas de antigüedades y me pongo a trabajar con ese señor y ponen otra sucursal en encenada y me traen para acá. Ajá. con esa sucursal de trabajo me trajeron para acá y pues aquí yo llegué de 16 años y según yo, pues, iba a ver al fulano, pero pues cada año iba, pero mi intención era venir a trabajar y ganar dinero. Yo no estaba pensando en que me iba a casar. Ajá. y así estuve como unos, estaría como unos casi 10 años que iba y venía, pero en eso yo encontré aquí a mi esposo. El primer año fue por ahí por el 71. Nos conocimos y empezamos a salir, pero yo no tenía intenciones de casarme y él quería casarse y ya los 17 años que yo tenía se quería casar. Y pues él de Chihuahua y le dije, no, no, quiero casarme porque yo no sé si tú tengas mujer por allá y aquí me vas a engañar a mí. Ajá. Y le decía, pues, de todos modos, yo le dije, no, yo estoy enfocada en ayudar a mis hermanos porque somos pobres y así ya sabes. Pues muchas cosas pasaron, ¿no? Y dice, no, pues yo, que se quería casar. Le dije, no, yo no tengo intenciones de casarme. Si te quieres casar, le digo, búscate, habrá alguien quien quiera casarse contigo. Yo no. Y seguí, trabajé y trabajé como a los 6 años que estaba aquí y me despiden del trabajo. ¿Pero seguías en relación con él durante esos 6 años? Sí. ¿Y el monito te aguantó los 6 años? El que tenía aquí, sí, porque yo no me quería casar, nomás salía, pero, pues, nada más. Ajá. Y aparte, pues, el que yo tenía allá, pues, yo duré como 3 años con él, pero se casó porque no me quiso esperar. Ajá. Y aparte, pues, no tenía intenciones de casarme. Y ya me quedé aquí y le dije yo a los 6 años que me despiden de aquí, y le dije yo me voy a Veracruz, voy a descansar 6 meses y de ahí me vengo a México a trabajar, pero para acá no vengo. Le dije, ¿por qué? Porque no tengo familia aquí, porque estoy muy lejos, porque ya no tengo trabajo. Y me dice, ¿y qué, cómo quedamos nosotros si somos novios? Le dije, pues, no quedamos en nada porque yo no me quiero casar. Y me voy, y me voy. Y dijo, bueno, está bien, y me fui. Y le dije yo con el plan de estar 6 meses descansando en Veracruz con mi madre y venirme a trabajar a México. Y de repente a los 6 meses que yo me voy él llega allá y va por mí. Fue por ti a Veracruz. Bueno, hasta eso que te dejó descansar, fue gentil el tipo. Llegó allá y ya dijo, no, pues yo vengo porque voy a hablar con tu familia, decirle que me voy a casar, dice, contigo, si tú quieres, pero va a ser la última vez que te voy a buscar y tú decides no, dice, pues, pues ahí te quedas y yo me voy y nunca más te vuelvo a molestar. Ajá. Pues ya eran como 6, 7 años que nos llevábamos nosotros. Y dijiste que sí. Pero igual, como yo no me quería casar, yo le dije una ocasión, le dije, si quieres salir conmigo, sal, pero yo no tengo ningún compromiso contigo y le digo, y no tengas la menor duda que al rato me veas con otro muchacho porque yo no me pienso casar. Ah, qué fuerte, ella de muchos pantalones. No me dejó. Entonces ya fue, ya habló con mis tíos, con mi abuelita, con mi mamá, pues mi mamá nunca nos decía nada. Y me dice mi tío, el más grande, me dice, no, mi hija, dice, es muy, muy difícil o muy raro que una persona te venga a buscar tan lejos, me dijo. ¿Y después de tanto tiempo? Sí, me dijo, tú sabes, si no decides casarte con él porque es un buen muchacho, desde el momento que te vino a buscar hasta acá. Y ya me dejó pensando. Y entonces decides casarte más bien porque era lo conveniente. Sí, yo, la verdad hasta ahora, bueno, ahora estoy divorciada de él ya hace 15 años. Duré 24 años con él, duramos. Ajá. y este, tenemos dos hijos ya de 30 años, pero. Y fueron buenos, oye, los años con él. Mmm, pues mira, yo la verdad digo ahora que mucha gente me pregunta porque pues tengo 40 años viviendo aquí donde estoy. Ajá. Y yo iba acá por Otay y me dicen que, que si qué pienso de él. Le dije, pues me dolió mucho porque duramos muchos años. Ajá. Y nos llevamos bien, nos llevamos bien. Yo no tengo que decir nada de él porque fue un hombre trabajador, muy respetuoso, muy amoroso, muy comprometido con nosotros como familia. Nos daba todo, muy trabajador, hicimos muchos bienes en el tiempo que estuvimos juntos. Pero, ¿y entonces por qué terminó? Ah, porque el diablo donde quiera se mete. ¿Y a quién se le metió el diablo? Pues, a él. Ah, dale. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un negocio y a donde su tía conoció a una fulana. Ah, sí, no, esas son típicas, ¿no? Porque por el interés. Pero pues, ahora sí que cuando, la verdad es que cuando yo empecé a sospechar, dije yo, ay, pues si es más joven, pues si me amoló, ¿no? Pero ya cuando conocí que era una persona más o menos, como cuatro años menos que yo, y además está casada y tiene hijos, dije yo, ay, pues no sabe ni dónde se metió, pero ese. ¿Y ya? ¿Y lo dejaste? De todas maneras. lo dejé, te lo demandé por pensión porque tenía a mi hijo todavía de 15 años en la escuela. Ajá. Y le demandó, lo demandé por pensión y pues acepté. Le dije yo, bueno, pues si se quiere ir, yo no, yo nunca he sido una persona que a fuerza me tenga que querer. El amor se da y se gana y se cultiva y todo, ¿no? Pero si no quieren eso, pues, adiós. Pero entonces en tu experiencia de haber decidido casarte porque era lo conveniente, porque era lo que te decían, fueron 25 años de buen matrimonio, ¿no? Dentro de todo, independientemente de lo que pasó, pues sí fue una buena experiencia. Ajá. ¿Al paso del tiempo sí te sientes de haber preferido casarte que haberte quedado soltera? Pues no me quejo haberme casado. Lo único que siempre he pensado y ahora he reflexionado después de muchos años que tal vez nunca lo quise mucho. Ajá. Me casé por conveniencia. Porque también la tonta idea que pienso ahora, y hablo con mis amigas y con mis hermanas, le digo, yo pensaba que casándome yo ya iba a descansar de trabajar. Le dije que fue peor porque ahora sí eran trabajos de 24 horas. Exacto, sí, ya tener los hijos propios. Y antes pues por lo menos trabajaba y tenía mis días de descanso, mis horarios, pero después que me caso no es cierto, le digo, porque trabaja uno más que cuando trabaja afuera. Sí, pues los hijos propios implican 24 horas, 7, ¿no? Oye, pues muchas gracias por habernos compartido tu historia. De verdad es que me hiciste recordar eso de que las abuelitas son buenísimas para torturarnos con ese tema. Sí, pero no me quejo, me fue bien, gracias a Dios. Aunque ahora esté sola, pues también lo he aceptado y trato de disfrutar mi tiempo y mi vida. ¿Y qué? ¿Ahora sí andas buscando otro? ¿Ahora sí te quieres casar otra vez o ya no? No, casarme no, pero la verdad es que me salen muchos casados y muchos jóvenes y yo no quiero jóvenes. Ándale, pues hay que aprovechar. Ni casados tampoco. No, no, casados no, casados tampoco. Muchas gracias, me dio mucho gusto hablar con usted, cuídese mucho, que Dios la bendiga. Gracias, hasta pronto, igualmente. Ve, nada más, que bueno, pareciera que su historia fue buena, a pesar de que hoy puede darse cuenta que no lo quería tanto, pero imagínate cuántas veces, no, si terminamos casándonos con alguien que nos puede agredir y no solamente me refiero a físicamente, no, sino este tipo de agresiones emocionales de, bueno, pues es que nadie te va a querer como yo, es que yo te recogí, es que, no sabes, mucho tipo de situaciones que de verdad son muy desgastantes, sobre todo cuando tenemos una situación de la cual no nos sentimos bien en nuestra vida. Anteriormente era que si ya no eras virgen, hoy por hoy hay, por ejemplo, muchas personas que al tener sobrepeso sienten que ya nadie más los va a elegir, que si tienen alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, no, que si tienen hijos, esta situación de, fíjate, últimamente en estos sitios de ligue y demás, me he dado cuenta de cómo es que las personas han cambiado y ahora le ponen, no, que tienen bendiciones, o sea, es la forma de decirle a los hijos. Entonces es común que los, que los chavos o los hombres, no, digan, este, busco una mujer que no sé cuánto, pero sin bendiciones, no, o no tengo bendiciones. Entonces digo yo, mira, qué intento sutil de decir lo exactamente que antes se decía, no, que es bueno, sin hijos, pero creo que de alguna forma hay mujeres que sí llegan a sentir esto de, es que teniendo hijos ya nadie me va a querer, entonces más vale que mejor me quede aquí porque de todas maneras, a dónde es que voy a ir, ¿no? Y una de las cosas a las cuales nos arriesgamos o nos enfrentamos ante este miedo de quedarnos solos de por vida, es precisamente entrar y salir en relaciones constantemente y muchas veces de forma abrupta, sin sentido, con tal de no tener el tiempo de pensar que es probable que se nos vaya el tren, ¿no? Entonces, este tipo de gente termina casándose con una persona que no conoce realmente, porque la situación es como que empiezo con una relación y entonces no te veo como muchas ganas de casarte o no, o no traes el mismo proyecto, entonces va y no a la que sigue y entonces empiezo con otra igual, ¿no? Entonces hasta que encuentro a alguien que también se quiere casar, porque a ver, esto de quererse casar también tiene mucho que ver con una situación personal, no necesariamente tiene que ver contigo como persona, o sea, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿eh? Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos un constructo donde entonces, si yo soy un buen partido, yo tendría que inspirarle a la otra persona a querer casarse, pero la realidad es que la otra persona puede tener cientos de telarañas en su cabeza, de verdad, y eso es algo que tenemos que entender ahorita cuando la mayoría vamos en segunda vuelta, ¿no? Si tienen un trauma de la situación anterior, mira, nena, o sea, no va a querer volverse a casar, y no por ti, sino muchas veces porque no ha logrado superar la historia pasada, y muchas veces ni siquiera fue la pareja pasada, si no ha sido esta misma persona, o si también le fue tan mal en la situación pasada, se le hicieron tanto de tos que no quiere volverlo a vivir, pero nosotros pensamos que esto es algo personal, entonces vamos por la vida y es como, a ver, tú no te inspiras, no quieres, no lo buscas, bueno, voy y me busco a otro, y entonces consistentemente estamos cambiando de pareja, o error número dos, podemos elegir erróneamente, pero de eso te hablo en cuanto estemos de regreso, de esta breve pausa, ya volvemos, Facebook, mándenme mensajes, mándenme algo para saber que siguen al aire, que me están viendo, Facebook, Facebook, Noemí de Guzmán, hola, ¿cómo estás? Consuelo, sí, te decía que ahorita, 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 ahora está poco el teléfono, domingos de 3 pm a 6 am, escucha al Padre Rayito por RCN 1470, recuerda, Dios es amor y te ama, México en tus oídos, 80 años, todo lo que debes saber sobre protección civil, en caso de desastres naturales, el lugar en el que todos los mundos son posibles, llega con España y Baja California como invitado, Magui, gracias por escribirme, porque es que luego no sé cuándo esta cosa se cae o no se cae, muchas gracias Magui. Y seguimos recorriendo México, ahora nos iremos de la mano de Alonso Vera, hasta la ciudad de Atlixco, en Puebla, domingo 12 de noviembre a las 10 de la noche, en la hora nacional, con Patti Velasco, y Pepe Campa, esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, gobierno de la república, aumentan los feminicidios, un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad, noticias como esta, no deberían existir, por eso defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad, las personas defensoras de los derechos humanos, realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNTH Muchísimas gracias por continuar con nosotros, 12 del mediodía con 47 de la noche, ¡Qué fuerte Carla! Ahorita voy a hablar un poquito de esto, gracias por compartirlo, ¿Eres Rosa María? Bañuelos, ¿eres Rosa María? Es que nunca he entendido, lo tienes escrito como R Bañuelos Ma, pero no sé por qué me da la impresión de que eres Rosa María, o eres María nada más. ¡Gracias por las caritas! Me encanta ver volar esas cositas ahí. aquí en tu espacio íntimamente con Roberta. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Hace mucho frío aquí en cabina. Y bueno, nos están escribiendo acá en Facebook, mientras nos envían muchísimas cosas que vuelan y que son dirinas. nos escribe Carla. Bueno, primero nos escriben otros mensajes, saludos, saludos de Maggie Díaz, de Irán, y nos manda a escribir Carla. Y nos dice, mi ex regresó con su ex, prefirió volver a vivir con ella a pesar de los problemas, fue muy triste para mí, pero al final lo acepté. Fíjate que, hace un momento que hablábamos acerca de las, de las abuelas, ¿no? De lo que dicen las abuelas. De verdad es que yo valoro muchísimo lo que dicen las abuelas. Entonces, eh, ah, por cierto, ahorita tengo que recordarles algo de las abuelas. Ahorita voy a decirles otra cosa de las abuelas. Pero bueno, este, siempre dicen que luego regresan, ¿no? Que, igual y se casan con alguien y salen y buscan algún amante o buscan otra relación. Incluso que a veces se van a vivir con otras personas, tienen hijos con otras personas, y tarde que temprano cuando les entra la vejez viruela, como también comúnmente dicen, regresan a, a vivir o a morir con su familia, ¿no? Y muchas veces es como una parte de, de sentir que están redimiendo o, o la culpa los, los lleva, o el pedir una forma de, de perdón o de disculpa, ¿no? O el sentir que mueren bien y en paz con, con sus hijos. Y es común que hagan esto. Muchas veces lo hacen desde ahí, desde el día sentir la muerte, pero muchas otras veces lo hacen desde la parte muchísimo, muy, 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 muy cómoda, ¿eh? Porque a fin de cuentas, si bien es cierto que no es la relación, o no es lo más agradable, porque por algo es que deciden salirse de ahí, lo cierto es que les es muy conocido, ya, ya se sabe en la metodología, o sea, ya saben el, el cómo hacer las cosas y demás. Ayer me decía alguien en pareja, ¿no? Digo, ayer me decía alguien en una consulta de pareja, una situación que estaban haciendo, que aparentemente le era muy difícil controlar a él, se van, regresan, y ahorita ya está totalmente controlada la situación, explorando respecto a qué es lo que estaba sucediendo, que había logrado controlar la, la, la situación. Me dice, pues mira ya, muy fácil, ¿no? Ya entendí que si esto me está ocasionando problemas, lo dejo de hacer y punto. Bye. ¿No? Claro, lo deja de hacer mientras está ella, lo que no significa que lo haya dejado de hacer, y esto también quedó claro y en evidencia ayer en la sesión. Entonces, muchas veces mejor decidimos esto que también cae en un dicho de más vale, más lo conocido que bueno por conocer. Entonces, ya en esta situación ya me sé cómo hacerle, ya me sé qué decirle, ya me sé qué no decirle, ya no tengo que pagar doble, ya no tengo que, pues no es la gran vida, pero ya sé cómo también pintarle el cuerno, ya sabes. Entonces, lamentablemente, hay muchos seres humanos que prefieren la comodidad a la realización y el bienestar, que no es lo mismo. La comodidad puede ofrecernos un falso bienestar, o sea, sentir que las cosas están bien, pero que no necesariamente están bien. Siempre les recuerdo esta frase que me encanta escucharle a Carmen, ¿no? Que está en esencia urbana los lunes, que es, realmente estás donde tu corazón quiere estar. A veces estar donde tu corazón quiere estar implica trabajo, implica compromiso, implica entrega, implica cambios, pero nos es más fácil estar donde podemos, ¿no? Total, como para qué, ¿no? Y más si luego empezamos con historias de la edad de que, pues ya, ¿para qué? Y todo esto. Entonces, sí, efectivamente, el ya saber cómo, y justo me está escribiendo esto, ¿no? Sí, justo esto pasó con él, ya sabe cómo estar bien con ella, entrecomillado, pues sí. Y aquí, lamentablemente, es una decisión muy personal, ¿sabes? O sea, quizá para muchos, desde nuestra perspectiva externa, diríamos, qué gacho, ¿no? Qué mal plan que haya decidido eso para los años de su vida. Pero hay personas que prefieren, en esto y que, bueno, solamente nos toca aceptar. No siempre entendemos, pero nos toca aceptar. Lo difícil es cuando estamos involucrados, como justo lo dices tú, ¿no? Estar en este otro lugar, claro que duele, pero vuelvo a lo mismo que te decía yo antes, aunque sea muy complicado, habrá que entender que es entonces desde su incapacidad de él y no desde la tuya, ¿no? No tomarlo como algo personal, porque ahí es donde empezamos a generarnos más dolor, cuando pensamos que somos nosotros lo que no los hemos dicho. Lo que no lo hemos dado el ancho. Y lo digo, y sé que suena más fácil de lo que es, lo sé, porque sé que lograrlo es más complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Y les decía ahorita que les iba a comentar algo más de las abuelas. Fíjate que el día de ayer fui a ver la película de Coco. Esta película que bueno, todo el mundo está hablando y diciendo y chalala y que lloras y todo. Yo sinceramente iba con todas mis ganas de llorar, de verdad, de verdad, verdadera que sí iba con todas las ganas de llorar. Ya había llorado en el día, entonces yo dije, ay, y aquí es donde termino de llorar. Pues no lloré. Sí, como que moqué. Pero quiero recomendarles a todos que vayan a ver la película. Tiene ciertos elementos como de la cultura mexicana, los colores, las imágenes que tiene, pero el mensaje, creo que sí, de repente como que se medio perdieron, a veces siento que estuvo muy evidente el mensaje, pero esta situación donde nos regresa la importancia de la familia. Yo quiero decir públicamente, todos aquellos que se digan terapeutas de pareja, terapeutas de familia, sobre todo los de familia, terapeutas de constelaciones, esta es una película para ver, habla acerca de la importancia del origen, habla acerca de la importancia de no excluir a los muertos, y quiero decirte que lo que me quedó de esta película es mi compromiso a el próximo año hacer un altar de muertos. De verdad, cuando ves el mensaje y te explican cuál es, no sé si esta sea una fantasía, no la quiero investigar, me gusta quedarme con esa fantasía, de que el altar de muertos es la posibilidad que le damos a los muertos, de poder venir a este mundo a vernos ese día, el día de muertos, no sé si sea cierto o no sé, pero me gusta pensar que es una posibilidad, y sobre todo que la manera en la que nosotros recordamos a los muertos, es la forma en la que todavía les podemos dar vida, no más allá y donde estén. Entonces, vayan a ver la peli, cada quien, digo, yo creo que dependiendo la sensibilidad, le tocará llorar o no llorar, pero es algo padre ver que finalmente nos dedicaron a una película, después de que Disney ya había hecho en Hawaii, en todas las partes del mundo, pues bueno, esta es una película muy, muy, muy mexicana, y está padre que los actores, que yo te sugiero verla doblada, para que veas que, bueno, son voces mexicanas como Marco Antonio Solís, como Chabelo, ¿no? Voces bastante interesantes. Regresando al tema, número dos, elegimos erróneamente, buscamos interminablemente al hombre o la mujer perfecta, y nos hace que acabemos poniendo la atención a todo, incluyéndole la forma en la que agarra el tenedor, y bueno, esto precisamente por el miedo de elegir erróneamente y terminar sola, entonces de repente es como, no encontramos al hombre perfecto, nada está perfecto, bueno, es que casi era perfecto, pero al final, no, bueno, entonces en eso me di cuenta que, ya nos da como por andar, este, sacándole tres pies al gato, ¿no? Ay, aceptar relaciones destructivas, permanecer en relaciones destructivas, para evitar a toda costa la soledad, ¿sabes? Eso, eso es estar sola, en compañía de alguien, es que finalmente cuando necesitas cuidado, cuando necesitas protección, cuando necesitas un abrazo, cuando necesitas un beso, recibes, pues desplantes, evasiones, ¿no? Compensaciones de otro tipo, y al final te das cuenta que estás sola, cuando más lo necesitas. También podemos aparentar ser perfecto, dejar de disfrutar del hecho de conocer nuevas caras, por estar preocupados, por dar el mejor desempeño, y lucir como una super dama, ¿no? Ya sabes, esta historia de no decir groserías, pedir ensalada, no pedir un cóctel, en vez de tomarte la cerveza de la botella, y de alguna forma dejamos de ser nosotros, logramos el objetivo de conseguir una persona, y ¡zas! 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 estar felices solteros, no nos dedicamos a nuestro propio tiempo, y a nuestras actividades, a crecer como personas, a completarnos, para poder encontrar a otra persona completa, si no vamos desde la carencia, buscando a otros que también están muy carentes, y luego que siempre sucede, terminamos envidiando a otros, siendo incapaces de ver el amor, y una pareja que se ama, porque nos atora las vísceras ver eso, y peor si ves, como nos lo dicen aquí en Facebook, a tu ex, muy feliz con alguien más, mi último comentario que leo, Arla es exactamente, también el próximo año pondré mi altar, creo que es una tradición muy bonita, que no tenemos tan arraigada, y yo sí lloré, y mucho, es tu distancia estando cerca la que más duele, eso nos dice Carla, y efectivamente, eso duele muchísimo, saber que podrías hacer algo diferente, y que estás diciendo no hacerlo, que ya no te importo, realmente duele, regresamos mañana, mañana déjame ver cuál es el tema de mañana, por aquí nos deben de dejar, preguntas que todas las mujeres se han hecho alguna vez, sobre los penes, mañana, mañana, vamos a hablar de eso, muchas gracias a Walter, a Leslie, a los que estuvieron en Facebook, a los que estuvieron en Instagram, a los que nos mandaron WhatsApp, pero sobre todo a ti, que haces posible esto, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, Facebook, hasta mañana chicas, ay Carla, no te preocupes, vas a ver que nos va a llegar el hombre, no te preocupes, no te preocupes, nos vamos a encontrar el hombre, ¡Gracias!